El sábado a las 11 de la mañana y con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones del campo de fútbol de la vecina localidad gaditana de Alcalá del Valle, se celebrará un encuentro internacional entre los combinados nacionales de veteranos de España y Dinamarca, en el cual se darán cita algunas de las figuras más destacadas de ambas selecciones en la década de los 90. Esta tarde teníamos la oportunidad de hablar con Juan Jiménez, concejal de deportes de Alcalá del Valle. Tenemos el encuentro que va a disputar la selección española de veteranos con la selección de Dinamarca. Va a ser un evento bastante importante en nuestra localidad debido a la poca población que tenemos, que contamos con 5.400 habitantes y esperemos que esto salga perfectamente y que lo disfruten todo aquel que ame el deporte de fútbol. El motivo de este partido es la inauguración de las obras que habéis realizado en el campo, ¿verdad? Exactamente, así es. Hemos realizado unas obras por un importe de 500.000 euros, que han sido 250 por la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz. Hemos cambiado el campo que teníamos de albero por la implantación del césped artificial y también por bastante mejora como es la Marquesina, que no tendremos para el sábado, pero después del partido nos pondremos en marcha la obra y nada, pues que los jóvenes y amantes de este deporte, que ya se merecían tener en Alcalá del Valle un campo de césped artificial. Tendremos nombres importantes y jugadores que han marcado un antes y un después en la historia tanto del fútbol español como del fútbol danés. Cuéntanos un poco el elenco de figuras que vamos a ver. Pues por parte de la selección danesa hay que resaltar la presencia de Michael Laudro, el hermano no está confirmado, así que no me atrevo a decir que viene, así como Mornas, jugador que estuvo en el Sevilla, Laurinsen, que estuvo en el español, Johansen, que jugó en la liga inglesa, Nielsen y diferentes, por parte de los daneses. Y por parte de España, pues contamos confirmado ya con la presencia de Julen Guerrero, que nos visitó el día anterior al municipio, Amor, Vizcaíno, Cristóbal, Busqué, Esquerro, Guanzánche, no me creo dejar ninguno atrás, Cuellar, Nadal, Marcelino. Me parece también Iba Hierro, ¿no? Y Erro, pero está ahí entre comillas porque parece que tiene un tema de viaje y todavía no me lo ha confirmado. ¿Cómo ha surgido la organización de este partido? Pues fue bastante compleja, porque nosotros queríamos, ya que era tan demandado el césped artificial, queríamos darle también una inauguración digna al campo y en primer lugar pensamos en el Real Madrid de veterano. Pero luego vimos que nos ponían muchos impedimentos, tampoco viajaban jugadores que eran de gran importancia y surgió la idea con un rondeño, entre comillas, alcaladeño, Pepe Bejumea, mi compañero Pedro y yo, pues decidimos irnos directamente a la Federación Española de Fútbol a ver qué resultaba. Y en primer lugar quiero decir también, agradecer a la Federación que nos recibió perfectamente, nos atendió muy bien. Y durante varias reuniones cada vez nos íbamos acercando más a lo que hoy en día es una realidad y hoy en día puedo decir que lo hemos conseguido. Nos comentabas que la población era de poco más de 5.000 habitantes, el campo tiene aforo para 1.500, ya hay bastantes entradas vendidas y hay mucha gente en ronda que quiere saber dónde pueden adquirirlas. Muy bien, pues el campo tiene un aforo para 1.800 personas, nosotros hemos querido dejar el aforo en 1.500 para no centrar mucha gente y sí es verdad que el punto de venta mayoritario ha sido en Alcalá del Valle, en el Ayuntamiento, pero como sabíamos del gran interés que mostraba la ciudadanía de ronda por la presencia del partido, postamos por poner un punto de venta en Interesport, que lo conoce todo el mundo, está en calle Espinel y ahí está el punto de venta para los vecinos y vecinas de ronda. ¿El precio de las entradas cuál será? Pusimos un precio bastante simbólico, como son 5 euros el infantil, que es menor de 16 años, y 10 euros el adulto. Pues seguro que es un éxito, esperemos que acudan muchos rondeños el sábado a esta vecina localidad y mucha suerte a la organización, que todo transcurra como debe transcurrir. Muchas gracias y desde aquí quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de ronda, que se animen y vayan a Alcalá del Valle, que doy por seguro que lo conocen, y al campo también, y que disfruten de este partido porque todavía quedan entradas y que se acerquen al punto que tienen aquí cercano y así la consiguen. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!